La jornada tiene programada para las 10 de la mañana del viernes su primera comparecencia ante la Corte del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York, ante el juez James Shaw. El Departamento de Justicia pidió mantenerlo detenido porque no hay condiciones de liberación, ya que son 17 los cargos criminales que han levantado en contra del cofundador del cártel de Sinaloa. Los abogados que lo representarán son Frank Pérez de Dallas y Roy Valverde de El Paso, Texas. La orden de la jueza Caitlin Cardone en El Paso se produjo después de que los abogados de El Mayo señalaron el día anterior que ya no se oponen a la solicitud de traslado que había presentado la Fiscalía. Zambada, de 76 años, fue detenido en julio junto con Joaquín Guzmán López, hijo del reconocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en un aeropuerto cercano a El Paso.